16 años laburándome con este proyecto y hay cosas que ya están muy sólidas. El sonido de la orquesta, la música que hace la orquesta está sonando mejor que nunca, así que yo muy contento que soy el encargado un poco de que haya una buena musicalidad, que pedagógicamente los arreglos orquestales estén adaptados para cada pibe y cada piba. Entonces es una realidad muy cambiante donde entran chicos nuevos constantemente, pero también tenemos chicas y chicos que están hace 10 o 12 años que arrancaron con 5 añitos y hoy ya son grandes, ya son adolescentes, algunos 18, 19 años. Así que el balance es muy, muy positivo con muchas experiencias nuevas este año, desde los conciertos al principio de año con Noelia Recalde y después el mega encuentro de 2.500 pibes ahí en Tecnópolis. Así que los chicos están muy bien, muy afianzados, así que muy felices. Es natural que siempre entren chicos nuevos, tienen su lugar en la orquesta, que es la tercera fila, digamos, lo que les decimos, el violín 3, la flauta 3, la guitarra 3, que tocan cosas muy sencillas que enseguida lo pueden tocar y agregan una pequeña línea musical al todo de los temas. No es difícil, tal vez porque ya te digo, hace 16 años que estamos trabajando en esto y lo venimos puliendo mucho. La época de los errores y las pruebas y errores medio que ya pasó, por suerte. Así que estoy muy satisfecho con eso. Y siempre es una alegría que se sume una piba a un pibe nuevo, porque a eso es a lo que apuntamos, que sea un proyecto sociopedagógico, inclusivo, cultural. Y si bien lo que más disfrutamos es hacer música bien hecha con todos, que lleguen chicos nuevos constantemente es la comprobación de que un proyecto así funciona. Pasan muchas cosas extra musicales. Muchas veces llegan chicos más, después de la pandemia, encontramos muchos síntomas con situaciones psicológicas, angustias o cerramientos de la personalidad. Chicos que vienen muy callados, con los hombros apretados, que no te saludan. Y de a poquito al mes, a los dos meses, la vez que empieza la sonrisa a aflorar, las familias nos dicen, quiere ir a la orquesta, no ve la hora de ir. Y es un espacio muy divertido, a la vez que tiene mucha disciplina, que tiene mucho de escuchar al otro, que tiene mucho de concentrarse, de respetar lo que tocan los demás, pero lo mío también es importante. Esos valores no musicales son los que realmente le dan un sentido filosófico y pedagógico a este proyecto. Y se ve muchísimo. Recientemente el papá de uno de los violinistas más chicos, de Tupac, nos regaló un bombo legüero, por ejemplo, un bombazo espectacular, que nos dice, mirá, lo tengo hace 20 años acá, y emocionadísimo, diciendo, no, el que tiene que agradecer soy yo, un tipazo que le mandamos un resaludo a Oscar. Y así pasa mucho eso. Así que, muy lindo. La verdad que en ese sentido, muy, muy satisfecho. La verdad es que la orquesta está sonando muy linda, el repertorio ya es interesante. Es casi un repertorio de una orquesta profesional, porque estamos tocando piazolas, estamos tocando tangos, chacareras, fitopáes, folclore, de todo tipo, gusta mucho. Eso es una gran satisfacción también. Muchas veces los proyectos así, que son pedagógicos, lo musical o lo artístico, lo cultural, es secundario. Pasan muchas orquestas juveniles, infantiles, que lo importante es que el chico esté en la orquesta, participando y aprendiendo. Pero Ombú tiene ya una musicalidad que es un orgullo para nosotros. Y el público nos lo devuelve, se sorprende de ver a chicos tan chiquitos tocando cita de piazola o 11 y 6 de fito. Así que el resultado es muy bueno, la verdad que sí. Después de un año como este, toca descansar, toca parar un poco. En el verano ir pensando nuevos repertorios, siempre lo hacemos. Y bueno, acompañar también a la gestión de Dirección de Cultura de Luján en un momento difícil políticamente como el que se viene, para que sigan bancando talleres de esta manera y que podamos seguir todos nosotros y todas las orquestas y los proyectos que existen en el país. Es muy importante que Nación siga comprometiéndose con la cultura a pesar de los chamullos políticos de que falta plata y todo eso. Es algo que se puede acomodar si realmente importa la cultura. Así que esperamos que estemos en esa de acá para adelante.